PAPA HEMINGWAY EN CUBA ES UNA CINTA BIOGRAFICA CENTRADA EN LA VIDA DEL ESCRITOR ERNEST HEMINGWAY DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS DE LA VIDA DEL ESCRITOR, UNA ETAPA OSCURA EN LA QUE HEMINGWAY SE SUMERGIÓ EN LA DEPRESIÓN Y EL ALCOHOLISMO, CONTADA A TRAVÉS DEL TESTIMONIO DE SU AMIGO, EL PERIODISTA DEL MIAMI HEROLD, DAN BARG PETICLER. PARA EL PROTAGONISTA, ADRIAN SPARKS FUE UNA EXPERIENCIA ÚNICA. ADRIAN, EXPLÍCAME EL PROCESO PORQUE AHORA ESTADOS UNIDOS PUEDE IR A CUBA, PODEMOS VISITAR, PERO EN EL MOMENTO QUE USTEDES COMIENZAN A FILMAR LA PELÍCULA, ESO NO SE PODÍA TODAVÍA. FILMAMOS LA PELÍCULA MUCHO ANTES DE QUE OBAMA EMPEZARA A ABRIR LAS PUERTAS, NOS CUENTA ADRIAN SPARKS. EMPEZAMOS A GRABAR EN DICIEMBRE DEL 2013 Y NOS VIMOS OBRIGADOS A PARAR POR CASI DOS AÑOS. EL DIRECTOR TUVO QUE LLEVAR EL CASO AL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL DEPARTAMENTO DE TESORO PARA CONVENCERLOS DE QUE ESTE ERA UN FILM QUE TENÍA SIGNIFICADO HISTÓRICO. ¿CUÁL HA SIDO EL ASPECTO QUE MÁS TE SORPRENDIÓ APRENDER DE HEMINGWAY AL INTERPRETARLO? EL ESTAR EN CUBA ME HIZO MUY CONSCIENTE DEL POR QUÉ ESA TIERRA ERA TAN IMPORTANTE PARA HEMINGWAY, PASÓ UN TERCIO DE SU VIDA ALLÍ, 20 AÑOS, Y ERA EL LUGAR EN EL QUE CURIOSAMENTE SE SENTÍA LIBRE.